...con Gustavo Adolfo. Eso no es novedad. Se casarán quieras o no, Ana María. Segundo, me dijo... Gustavo Adolfo... ...reconocerá legalmente a mis tres hijos. ¿Te das cuenta de esa monstruosidad? Mi hijo reconociendo sus errores... ...con otros hombres. Dime tú si no es cinismo. Eso es todo. Pero es que puede reconocer a Gustavo Adolfo... ...a los hijos de cualquiera. ¿Tú crees que es cierto que el padre de los otros... ...es Aníbal Gallardo? No. Las aventurillas que ella tuvo... ...las pagará... ...sola. Eso es todo. Bueno... ...yo debo extender las invitaciones... ...para que la boda se celebre. ¿A qué? En mi casa. Con mis amistades. Y yo presente, por supuesto. Yo... ...anadaría al mazán... ...sirviendo de pantalla una... ...a tu amiga. ¿Y qué más? ¿Te parece poco todo eso? ¿Te parece mucho? Me parece... ...monstruoso. Porque no veré jamás a mi nieto. Perderé a mi hijo. Se lo va a llevar cuando quiera. ...lo tiene embrujado. Lo perderé todo a mí. Todo. Menos... ...mi dignidad... ...y mi decencia. Bien, señora. Con permiso. Y puede quedarse a dormir aquí. A mí... ...no tienes nada... ...qué decir. ...vale la pena. Ya lo sabes... ...la medalla de oro... ...se la regalaré a tu hijo. No puedes hacerlo. ¿Por qué no? Es mía. Me la gané. Tú también... ...quieres chantajearme. No, Ana María, no. Es tan fácil para ti... ...aceptar las condiciones de Fernanda... ...como para mí... ...regalar esa medalla. Hace muchos años que perdiste... ...la dignidad y la decencia, Ana María. Es más... ...no la has conocido nunca. No sé qué puedes ganar con nombrarla. Un día te dije que eras... ...indigna. No lo recuerdas. Y ahora hablas de dignidad... ...de decencia. No tienes derecho a ella... ...porque no sabes cómo se come la decencia... ...ni la dignidad. A mí. A pesar... ...de todo... ...tú sabes... ...que yo te quiero. Eso es lo más cruel... ...que has dicho en tu vida, Ana María. Lo más cruel. Dios mío... ...ayúdame. Tú sabes que yo quiero a mí. Tú sabes... ...que no puedo... ...aceptar... ...no puedo. Es mejor morir en vida... ...sola... ...vieja... ...amargada. Todo es mejor. Todo... ...es preferible. Nunca... ...nunca... ...nunca aceptaré... ...y a pesar de a mí... ...soy decente... ...soy... ...digna. Y esa mujer... ...esa borracha... ...se bebió mi copa. Bueno, no importa... ...porque yo no pensaba tomármela. Entiendo. Fueron solo a conocer ese ambiente, ¿no? Sí, mamá. Tú también fuiste con don Gustavo Adolfo. Ah, pero eso es distinto. Tú fuiste en plan de broma... ...a pasar el rato. En cambio nosotros fuimos para... ¡Está bien ya! Yo veré esto. No, mamá. Tú no te metas. Nosotros arreglaremos cuentas... ...con nuestro hermanito... ...que nos acaba de llamar idiotas. Ustedes no harán nada, Danilo. ¿Oyeron? Yo mando aquí. Y ahora a dormir. Y a ponerse a estudiar. José Miguel y esa chica... ...me encargaré yo. Mamá. Mamá, pero si tú no sabes nada... ...de esa clase de mujeres. ¡Aprenderé! ¿Y por qué no puedo aprender... ...a conocer a esas pobres mujeres? ¿Por qué no? Apague la luz en diez minutos... ...y buenas noches. Mamá. ¿Sabes que el dueño de ese lugar... ...es el mismo que vio Danilo... ...hablando contigo sobre esa herencia? No importa. Aprenderé a tratar a tipos como Iván. Buenas noches, mamá. Confío en que harás lo mejor... ...para que nuestro hermano... ...no destruya su vida. Buenas noches, mamá. Y sálvalo. Sí, hijo. Haré lo mejor. ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Quieres un poco de café? No, Ame. Creo que me iré a la cama ahora mismo. ¿Estás preocupado por tu madre... ...o por Fernanda? Por ambas... ...y por mí. Por ti no hay razón. No vas a perder a ninguna de las dos. Eres el más afortunado. ¿Lo crees? No. No será tan fácil. Quedaré como siempre... ...como toda mi vida. Pero ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿A cuál de las dos perder? No es fácil perder el amor de toda una vida... ...y mucho más difícil aún es perder a una madre. No sé llegar a eso, Gustavo Adolfo. Yo te lo prometo. Una de las dos va a ceder... ...pero tú... ...vas a ser feliz. ¿Con quién? Si es con mi madre, yo no voy a ser feliz sin Fernanda. Si me voy con ella, no podré vivir con el remordimiento... ...de haber abandonado a mi propia madre. Dímelo, por favor. ¿Cómo puedo ser feliz? De eso me ocuparé yo. Si he soportado años y años el genio de tu madre... ...sólo por estar a tu lado, Gustavo Adolfo... ...no voy a perder ese sacrificio. Si estás enamorado... ...si Fernanda es el fruto de tu felicidad... ...entras con ella. Y mi madre... Ella déjamela a mí. También la tendrá cerca de ti. A mí. No veo cómo. Yo tengo mis propios recursos, muchacho.